Hola amigos, en este video aprendamos o repasemos la sílaba sa, te, si, su y su. Esta es la S mayúscula. La S y la A suena sa. Esta es la S minúscula. La S y la A suena sa. Sapo, saco, saltar. Estas palabras inician con la sílaba sa. Sapo, saco, saltar. La S y la E suena sa. La S y la E suena sa. Sello, señor, ser. Estas palabras inician con la sílaba se. Sello, señor, ser. La S y la I suena si. La S y la I suena si. Silla, sitio, silicón. Estas palabras inician con la sílaba si. Silla, sitio, silicón. La S y la O suena so. La S y la O suena so. Sol, sopa, soñar. Estas palabras inician con la sílaba so. Sol, sopa, soñar. La S y la U suena su. La S y la U suena su. Suelo, suela, surfear. Estas palabras inician con la sílaba su. Suelo, suela, surfear. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Si visitas mi primaria y le das clic en lista de videos, te aparecerá esta pantalla. Si deseas estudiar las sílabas, dale clic en sílabas para que te aparezca la lista de videos de sílabas. Selecciona el video que tú deseas estudiar, dale clic y listo. Repasemos todo al revés. Repasemos todo al revés. La S y la I suena así. La S y la I suena así. Silla, sitio, silicón. La S y la E suena así. La S y la E suena así. Sello, señor, ser. La S y la A suena así. La S y la A suena así. Sapo, taco, saltar. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartan, que te suscribas y me regales ese poderoso like. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.